Hola, ¿qué tal? Soy María Escudero y una vez más quiero daros la bienvenida a una actividad formativa organizada por la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía. En esta ocasión vamos a abordar el tema de planificación compartida de la atención evolución en los últimos 10 años y para ello contamos una vez más con una ponente de lujo, una persona que no solo ha estudiado el tema en profundidad sino que centra plenamente su actividad profesional en él. Ella es Cristina Las Marías Martínez, es enfermera, licenciada en Humanidades, es máster en Cuidados Paliativos y en la actualidad es la responsable del programa de planificación de decisiones anticipadas en oncología del Instituto Catalán de Oncología, el ICO de Barcelona. Cristina, disculpa que lo haya dicho en castellano pero es que creo que no me iba a salir bien decidido. Y es también la presidenta de la Asociación Española de Planificación Compartida de la Atención, AEPCA. Es doctora en Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales por la Universidad de Vic y realizó su tesis doctoral precisamente sobre este tema. La tesis llevaba el título de Desarrollo e Implementación de la Planificación de Decisiones Anticipadas en Cataluña, análisis del impacto de su puesta en práctica a partir de la autoeficacia de los profesionales sanitarios. Bueno, ella tiene muchísima experiencia en docencia e información de profesionales sanitarios que atienden a pacientes en situaciones de enfermedad avanzada o de final de la vida. Y bueno, por todas estas razones, Cristina, es un placer contar contigo en una actividad de nuestra red. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, pues muchas gracias a ti por contar conmigo y en especial un día como hoy, que es el Día Internacional de la Enfermería. Muchas felicidades a todas y todos los que ejercéis la profesión, los que trabajáis con los que ejercen la profesión, que es un lujo trabajar con enfermeras y enfermeros cerca. Y nada, es un lujo para mí también estar aquí porque ya lo iremos comentando a lo largo de la sesión, pero hablar de este tema en una comunidad autónoma como la vuestra, que ha sido pionera en el desarrollo de documentos específicos, ¿no? Y para mí, a los que al final sientan las bases para el desarrollo de todo esto, pues, bueno, es un reto también. O sea que, a pesar de que el título es como muy ambicioso, ¿no? Reflexionar sobre los últimos diez años, pues no me considero en absoluto omnipotente. Así que, sobre todo, lo que quiero es compartir desde lo que yo sé y que podamos compartir desde vuestra experiencia, ¿no? Además, he visto por ahí un nombre, el de Maribel Tamayo, que para mí es una de las referentes también en este tema a la que he leído mucho. Así que, bueno, pues, eso. Con lo que yo pueda aportar, espero que este ratito, hasta las siete más o menos, que vamos a estar, pues podamos compartir entre todos. Bueno, voy a compartir la presentación. Vamos allá. Bueno, pues, como os decía, hoy estamos de celebración, ¿no? Estamos en el Día Mundial de la Enfermería, en el Día Internacional de la Enfermería y, bueno, mi intención es compartir con vosotros qué es lo que creo que ha sido el desarrollo del tema de la planificación. Fijaros que ya de entrada empiezo con una incongruencia, ¿no? Yo trabajo desarrollando el tema de la planificación de decisiones anticipadas en Cataluña. Bueno, en este caso, en el Instituto Catalán de Oncología. Estuve trabajando también en el modelo catalán, que ahora lo veremos. Vosotros lo conocéis como Planificación Anticipada de las Decisiones, la PAT, y mi título es Planificación Compartida de la Atención. O sea, una terminología nueva, la PCA, con lo cual vamos a ver si ponemos un poquito de luz al porqué de todo esto, ¿no? A cómo ha ido desarrollándose este concepto. Bueno, sí que quería compartir inicialmente, más antes que entrar a hablar específicamente del concepto en sí de la PCA y de por qué lo definimos como Planificación Compartida desde nuestra asociación, desde la Asociación Española de Planificación. Sí que quería hacer como una especie de revisión, un poquito de marco teórico de qué es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? A hablar ahora, hoy en día, de algo como la planificación y de por qué llevamos ya varios años hablando de este tema, ¿no? Creo que algo de lo que hay que tener en cuenta, de lo que hay que destacar, es que, sobre todo, disculpadme si mi discurso va a parar un poco en el desarrollo de lo que ha pasado en Cataluña, es el referente que tengo más cercano, con lo cual, bueno, en algún momento seguro que hablaré de proyectos o programas específicos que hemos desarrollado allí, pero creo que sí que ha habido como un desarrollo bastante general en todo nuestro contexto, en todo nuestro país, de aproximación entre el concepto de la atención paliativa, de los cuidados paliativos y de la atención a la cronicidad, ¿no? Hablamos mucho de la cronicidad avanzada, del enfermo crónico complejo, de la cronicidad compleja y, posiblemente, algunos de los profesionales de los entornos que abordaban la atención a la cronicidad se han dejado influenciar un poco por aspectos que tenían que ver con el modelo de los cuidados paliativos o de la atención paliativa. Y esto tiene una repercusión a tres niveles, ¿no? Parte de este modelo, de lo que impregna la atención a la cronicidad, es, sobre todo, de pensar en cómo identificar precozmente a estas personas que son susceptibles de recibir un abordaje un poco distinto al que les estamos ofreciendo, más allá de este contexto muy de final de vida, sino con una perspectiva pronóstica un poquito más amplia, de cómo también esta atención a la cronicidad y a la cronicidad avanzada se contagia un poco del modelo de atención paliativa desde la aproximación multidimensional, desde el abordaje multidimensional de las personas con necesidades de atención paliativa o con contextos de cronicidad avanzada. Y también hay un elemento fundamental del que se nutren mucho los nuevos modelos, las nuevas aproximaciones y es que la toma de decisiones compartidas es un eje clave, ¿no? En la buena manera de atender a estas personas. Y todo esto, además, viene acompañado del desarrollo de políticas sanitarias, ¿no? De estrategias de cronicidad, de, en nuestro caso, pues, por ejemplo, en Cataluña, del desarrollo de la revisión del plan de cuidados paliativos que teníamos bastante abandonado. También en la promulgación de leyes específicas, pues, como, por ejemplo, la ley de muerte digna que vosotros en Andalucía desarrolláis hace unos años. Bueno, diferentes políticas sanitarias que apoyan el desarrollo de esta mirada un poco distinto y que abren, además, el scope, abren la aproximación ya no solamente a este contexto tan claramente identificado como teníamos muy bien definido, que es la enfermedad oncológica, sino a cualquier persona que presente necesidades por un contexto de sufrimiento, por un contexto de enfermedad que puedan ser beneficiarios o se puedan beneficiar de un modelo de atención de estas características, ¿no? Y, en este sentido, recogiendo esta última dimensión de la toma de decisiones compartidas, pues, posiblemente, una de las claves de esta transformación es la autonomía, ¿no? Y cómo integramos en nuestro contexto este concepto de autonomía relacional, ¿no? Como sabemos, la autonomía, si la planteamos desde el modelo principalista, basado en una corriente anglosajona, es un perfil... Tiene una definición más individualista, es el desarrollo de una... Es el ejercicio de una autonomía más individualista, en el que el individuo, si es totalmente libre para tomar sus decisiones, ejerce ese derecho y las lleva a cabo. Sin embargo, hay una corriente más europeísta, que es con la que quizás nos sentimos más identificados, que es esta autonomía relacional, ¿no? Evidentemente, ambos conceptos de autonomía, enmarcados dentro de este principalismo, de esta aproximación ética, comparten tres aspectos, ¿no? Y es que las decisiones deben ser libres, deben estar tomadas con conocimiento y deben estar basadas en los propios valores, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar, bueno, ¿qué puede tener esto que ver con la planificación, no? Pues, si intentemos la autonomía relacional, como aquella en la que se entiende al sujeto autónomo, no como un ser individual, racional y libre de presiones externas, que eso es fundamental para poder tomar estas decisiones en libertad, principalmente, sino como alguien que vive en un entorno, ¿no? Que lo define, que es definido por una biografía, por una cultura y por una sociedad o por una religión. Y todos estos aspectos, que tendrían que ver también con este abordaje multidimensional que mencionábamos, nos hace pensar que, de alguna forma, la autonomía relacional está relacionada con el concepto de la planificación de decisiones anticipadas. No tanto en esos orígenes iniciales de autonomía más individual anglosajona, que es donde surge el concepto de planificación, sino más en un contexto como el que entendemos aquí, la autonomía, que es este contexto de autonomía relacional. ¿Y por qué? Pues porque la planificación, en la mirada más moderna que veremos ahora, reconoce la importancia de las relaciones sociales y familiares, y por ello esta biografía de la persona, además es un concepto y un proceso dinámico que refleja como una naturaleza más oscilante de la autonomía, ¿no? El poder hacer partícipe a la persona en un proceso de toma de decisiones en un contexto de enfermedad, una trayectoria de enfermedad que puede ser tan fluctuante, también es un factor de riesgo para que esta autonomía sea oscilante. Con lo cual, hacer un proceso de planificación que acompaña a la persona, especialmente en un contexto de enfermedad crónica, debe entender este concepto de autonomía más oscilante, ¿no?, en función de la trayectoria de enfermedad. Y por último, que el concepto de planificación y también la autonomía relacional reconoce a la persona como vulnerable, ¿no?, especialmente en un contexto de sufrimiento asociado a la enfermedad. Con lo cual, reconociendo todas estas dimensiones, posiblemente veremos, y ahora iremos desgranando un poquito más en detalle el concepto, pero veremos que la autonomía relacional a la planificación, la PDA, la PAT o la PCA, como lo queramos llamar, están íntimamente relacionados. Bueno, si tenemos que hablar del desarrollo del concepto de planificación para ver cómo esto encaja en esta mirada más asociada a la autonomía relacional, a un contexto determinado y a un desarrollo más cultural y del concepto, hacemos un breve repaso de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? A nivel internacional, pues posiblemente uno de los hitos más significativos para empezar a hablar de la planificación de Advanced Care Planning, que es el concepto anglosajón, es el desarrollo de este estudio, el estudio SUPPORT, en el año 95, liderado por un grupo de biotifistas en Estados Unidos. Y, bueno, este estudio lo que pretendía era investigar, analizar cómo se estaban llevando a cabo la toma de decisiones con los pacientes y cómo se incorporaban los diferentes elementos éticos y legislativos de Estados Unidos, ¿no? En un estudio que además incluye a diferentes estados y con una N enorme, muchísimos pacientes que participaron, pues al analizar estas prácticas, vieron que, a pesar de que había un marco legislativo y ético, las personas continúan participando muy poco en las decisiones, ¿no? Y una de las reflexiones a las que llegan ellos es que, a lo mejor, lo que falta en este proceso de involucrar a la persona en la toma de decisiones es un proceso de comunicación, de acompañamiento en estas decisiones. A partir de ahí, hay muchísimas publicaciones que empiezan a trabajar y desarrollar este concepto, pero sí que en el ámbito anglosajón surge muy asociado a la toma de decisiones en una dificultad, en una pérdida de competencia o de capacidad para expresarse por uno mismo, ¿no? Un contexto en el que la persona no es capaz para expresarse por sí misma. Por lo tanto, anticiparnos a estas decisiones tiene que ver con tener una información clara que podamos utilizar o la que podemos hacer uso cuando la persona no se pueda expresar por sí misma. Y también lo asocian inicialmente mucho a la toma de decisiones muy concretas en relación a tratamientos médicos, a decisiones de reanimación o no reanimación, a conceptos que tienen mucho que ver con esta aproximación más anglosajona. A lo largo de todos estos años, pues, surgen muchas aproximaciones al concepto de planificación, de Advanced Care Planning, y finalmente es en 2017 donde aparecen casualmente dos publicaciones, perdón, es que tenemos Barcelona llena de plataneros con muchísimo polvillo. Yo tengo un poquito de alergia, o sea, que si veis que me da un poquito de tos. Me disculpáis, pero voy a beber un poquito de agua. Bueno, como comentaba, no entro mucho a detallar lo que pasa en estos más de 20 años, pero sí que destacar que en 2017 seguramente es un año de inflexión, por lo menos a nivel internacional, en cuanto al concepto de la planificación. ¿Por qué? Pues porque surgen dos publicaciones, que son dos estudios DELFI, precisamente uno liderado por Rebeca Sudore desde Estados Unidos y otro liderado desde Europa por Judith Rietgens y avalado por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, que pretenden, bueno, ellas identifican que hay más de 25 definiciones o casi 30 definiciones de planificación en diferentes entornos y contextos, y que es interesante empezar a consensuar, ¿no? A llegar al consenso de qué hablamos cuando hablamos de planificación. Y justo los dos documentos se publican como documento en 2017. Nosotros, luego os pondré un ejemplo, nosotros, bueno, en concreto Judith Rietgens, tengo relación con ella por otros proyectos y nos pide que hagamos una versión castellana de Sudelfi, y este documento, luego os pondré la cita, pero está traducido al castellano, intentamos hacer como una adaptación del concepto, no hicimos una adaptación cultural, hicimos básicamente una traducción, pero sí que algunas cosas las tuvimos que adaptar un poco a nuestro contexto, pero es un documento interesante y luego veremos por qué. En cambio, sí que es verdad que el DELFI de Sudore, bueno, pues tiene otra mirada, pero sí que hay algunos aspectos que comparten que veremos más adelante. Y en cuanto al desarrollo nacional, bueno, pues durante todos estos años, y mencionaba a Isabel Tamayo porque ella ha participado en bastantes publicaciones en relación al tema de la planificación, pues para mí unos referentes son ella y Pablo Simón Lorda, Isabel Barrio, publican muchos artículos reflexionando sobre el concepto de la planificación y cómo importar este concepto a nuestro modelo cultural y social. Pero para mí uno de los hitos quizás más significativos es la publicación de la guía andaluza en 2013 de planificación anticipada de las decisiones, porque es el primer documento formal o institucional que le da estructura al concepto de la planificación y además que lo aterriza en la práctica. Dentro de esta guía se identifican bastantes elementos de puesta en práctica, de cómo llevar a cabo el proceso con los pacientes y es una guía muy útil para los profesionales. Nosotros en 2014 y a raíz del desarrollo de la estrategia de cronicidad en Cataluña y de las nuevas políticas de atención a la cronicidad avanzada, de la identificación del paciente crónico complejo, del instrumento ENECPAL, de todo lo que empezamos a desarrollar en 2013-2014, pues el Departamento de Salud nos encarga, yo en ese momento trabajo en la Cátedra de Cuidados Paliativos de la Universidad de Vic y también en el ICO, en el Observatorio Quali, y nos encarga el desarrollo de la coordinación del modelo catalán de planificación. Uno de los referentes para el desarrollo de este modelo es precisamente la guía andaluza, pero también intentamos incorporar otros elementos de documentos a nivel internacional. Y en este caso, aparte del modelo catalán, o sea, dentro del modelo catalán hicimos como cuatro subproyectos. Uno que fue el consenso terminológico, que entendíamos en Cataluña y cómo encajaba el concepto de la planificación dentro de las nuevas políticas de atención a la cronicidad, de las nuevas políticas del plan de salud. Desarrollamos también una guía práctica específica, porque entendimos que, al final, lo que los profesionales necesitaban, para nosotros era importante tener un marco conceptual, pero lo que los profesionales necesitaban eran herramientas muy prácticas. Y el grupo de trabajo que desarrolló la guía, pues sobre todo se compuso de profesionales asistenciales, que eran los que tenían que velar porque la guía se desarrollase con una mirada práctica, pero que además fuera factible llevarlo en el día a día, en el contexto en el que estábamos en ese momento, en 2014. Y también desarrollamos una formación, un curso online y unos talleres presenciales que luego os presentarán un poco los resultados de la implementación de esta formación. Pero bueno, en este proyecto trabajaron más de 50 profesionales de toda Cataluña y creo que, bueno, el resultado es bastante... Ahora, de hecho, nos estamos planteando actualizarlo, porque han pasado ya bastantes años desde que lo publicamos, pero fue quizás uno de los documentos más relevantes en aquel momento en cuanto a aterrizar el modelo de atención a este tipo de pacientes. Luego, en 2015, pues aparece también otra guía muy interesante, la guía... Ay, no sé por qué ha quedado al revés. La guía de planificación anticipada de las decisiones en salud mental, específicamente, que también se publica desde la Junta de Andalucía. No sé si conoces este documento, pero es una herramienta muy interesante. En Cataluña también se creó un grupo de trabajo para desarrollar todo lo que era la atención a la salud mental, porque es uno de los, quizás, de los targets más significativos a la hora de trabajar las decisiones con anticipación. Y existe este documento. Y también en Cataluña, como os decía, un documento que se elaboró desde la Societad Catalana de Salud Mental, que está en catalán. Y luego, finalmente, pues para mí es muy significativo también decir que en 2017 empezamos a crear un grupo de trabajo que surge de la necesidad y de la inquietud de ver que estábamos publicando muy pocas cosas, que estábamos muy presentes, muy poco presentes, perdón, en los contextos internacionales. De hecho, este grupo de trabajo, esta asociación, surge en un congreso. Nos encontramos en Múnich, pues cuatro gatos, tal cual, éramos solamente cuatro españoles o españolas que habíamos asistido al congreso de Advanced Care Planning de la Asociación Internacional de este tema. Y vimos la necesidad de empezar a decir, bueno, tenemos ya muchas cosas publicadas que marcan muy bien el concepto, que marcan la reflexión ética alrededor del concepto de la planificación, que también reflexionan cómo la legislación garantiza el derecho de las personas a ejercer, a participar en la toma de decisiones que afectan a su salud y enfermedad. Sin embargo, tenemos pocas experiencias prácticas y estamos muy poco presentes, con lo cual vamos a ver cómo podemos empezar a dar luz a este tema. Y inicialmente en 2017 creamos un grupo de trabajo y finalmente en 2020 nos constituimos como asociación científica y bueno, también empezamos la andadura como asociación pre-pandemia y ya totalmente en la pandemia. Pero bueno, luego veremos un poquito más algún aspecto de esta asociación. Y luego quiero destacar también que en España existen ahora mismo cinco proyectos que tienen, ya no hay proyectos individuales o proyectos más locales que me interesaría mucho que después cuando participemos y participéis vosotros y vosotras expliquéis experiencias locales, sino que lo que yo voy a plasmar aquí son proyectos que para mí tienen sentido porque son institucionales, tienen detrás el apoyo institucional. Como sabéis, los proyectos pueden tener un desarrollo desde la base hacia arriba, de bottom up que se llama, o pueden tener un desarrollo top down desde el institucional y cómo se aterriza en la práctica. Y estos cinco ejemplos pues para mí son los únicos que creo que tienen esta base institucional y que por lo tanto no quiero decir que vayan a tener más garantía de éxito ni mucho menos, pero sí que considero que el apoyo institucional, el impulso institucional al desarrollo y a la implementación de este tema en la práctica en los sistemas y servicios asistenciales es fundamental. Como os decía, el primero es tener, disponer de una guía propia y sobre todo que marca el concepto y que establece las bases. Y corregidme si me equivoco, pero creo que también en la historia clínica tenéis un espacio específico para poder reflejar de alguna forma la planificación y esto es fundamental, el tener un espacio de registro es fundamental. Después en 2014 Javier Judet desarrolla el proyecto CAIROS, conversaciones que importan y lo importa a Murcia y ahora mismo está desarrollando, está viendo cómo se integra este proyecto dentro de la comunidad autónoma de Murcia. Nosotros en 2014, como os he comentado, desarrollamos el modelo catalán avalado por el Departamento de Salud y por la Cátedra de Cuidados Paliativos. Y luego en 2015 otro proyecto que es interesante es el que se desarrolla en País Vasco. Y este, por ejemplo, a diferencia del ejemplo que os ponía Andaluz y Catalán, parte de la base. Iñaki Saralegui, que supongo que muchos y muchas de vosotros lo conocéis, es un médico que en ese momento era intensivista, ahora es paliativista, pero se forma en el desarrollo de la planificación en Estados Unidos, en el modelo inicial, en el primer programa nacional o territorial que se inserta en un sistema de salud, que fue el proyecto Respecting Choices, y desarrollan todo un modelo de facilitación de cómo acompañar a los profesionales a conducir procesos de planificación. Iñaki también, Javier Judet, en este caso Iñaki, importa este modelo al País Vasco, iniciando, gracias a una vez que consigue, inicia un proyecto de desarrollo de voluntades anticipadas y de planificación en varios equipos de atención primaria. ¿Cómo desarrolla este proyecto? Pues el ejército de facilitador, acompaña a los profesionales a iniciar las primeras conversaciones con los pacientes, les da las herramientas para que sean ellos los que finalmente puedan acabar conduciendo estos procesos, hace de facilitador, que es lo que al final tiene que ejercer esta figura. Entonces, lo interesante de esta experiencia es que en el País Vasco, el gobierno vasco, pues viendo el éxito y cómo se va impregnando, trabaja en la provincia de Álava, viendo cómo se va impregnando esto en los diferentes equipos de atención primaria de la provincia, pues acaba comprando el proyecto y haciéndose lo suyo y desarrollando un proyecto más institucional que está en vías de desarrollo. No han publicado nada, que es lo que yo siempre le recrimino de alguna forma, le reprocha a Iñaki, que es un proyecto súper interesante y que creo que sería fundamental que te compartieran y que publicasen, pero bueno, tienen bastante trabajo y yo creo que ya es un gran hito que esto esté integrado dentro de la política también y que lo haya adquirido el Ministerio de Salud Vasco. Y luego, muy recientemente, a pesar de que no tienen un proyecto institucional definido, pero no sé si lo conocéis, pero muy recientemente, en 2022, la Comunidad Autónoma de Madrid emite, no sé qué término legalista utilizar, pero publican una regulación específica, un proyecto de ley, para regular la planificación compartida de la atención dentro de los servicios asistenciales y en un contexto de atención a personas con enfermedad crónica. Esto es muy interesante porque por lo menos la legislación está, yo creo que es la primera legislación que habla específicamente de la planificación compartida, a pesar de que la planificación está reflejada en otras legislaciones, incluso en la Ley General de Sanidad, en la Ley de Autonomía de los Pacientes, quizás no con esa terminología, pero hablando de cómo hacer que la persona participe en la toma de decisiones, nosotros, pues, en las estrategias de cronicidad. El concepto existe en documentos diversos, pero no hay una regulación específica que, de alguna forma, invite a que esto ya sea un proyecto de ley, con lo cual sea un deber de los profesionales llevarlo a cabo y ejercerlo. ¿Vale? No sé si alguien quiere compartir algo, quiere comentar algo. ¿Conocíais estos proyectos? Más a nivel institucional, insisto. Iniciativas locales o puntuales existen, hay muchas y cada vez hay más, pero a nivel institucional esto es lo que yo conozco. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Dejo de compartir un momento y os veo las caras. ¡Ay, mira Natalia! ¡Qué buena! Conocía bien el proyecto de Javier Judez. Perfecto, Fernando, gracias. Creo que es uno de nuestros miembros de la junta más mediáticos, seguramente, Javier Judez. Vale, ¿y los otros proyectos los conocíais? ¿Conocíais el del País Vasco, por ejemplo? ¿La experiencia de Iñaki y tal? ¿Nathalia, sí? ¿Alguien, no? ¿Sí? ¿Alguien ha abierto un micro por ahí? No sé si por error o por... No, yo solamente conocía lo de Judez. La única iniciativa y la andaluza. Claro. En Andalucía. Sí, pero sí le me ha llamado la atención lo que has comentado de que el marco legislativo de Madrid. Eso no había oído nada. Lo de Madrid, ¿no? Lo de Madrid, ¿no? Un poquito, un poquito más eso que es lo que han dicho. Es decir, ¿eso no ha generado como algo asociado a la muerte digna o como ese...? No, es una regulación específica. De hecho, me parece que todavía no está cerrada porque está ahora en fase de participación ciudadana, ¿no? Está todavía... De hecho, nosotros como asociación, una de las personas... Médicos que trabajan... O sea, que forman parte de nuestra junta, que es Julia Fernández. Bueno, fue una de las consultoras del desarrollo de esta regulación. Y lo que ellos pretenden es que de alguna forma, lo que decía, que sea un deber de los profesionales poder ejercer y llevar a cabo un proceso de planificación con los pacientes. Yo creo que también esto surge un poco a raíz de la regulación y la regulación de la eutanasia, ¿no? Y el derecho a la prestación de eutanasia o de suicidio de asistido. Porque precisamente uno de los procesos que se deberían iniciar cuando hay una demanda específica es el acompañamiento en las decisiones, la planificación, el abordaje de las voluntades anticipadas, etc. Y de alguna forma, para tener una estructura más regulada, más controlada, más específica, pues deciden hacer un proyecto de ley que regule en concreto este proceso. Pero, bueno, como pasa muchas veces con la legislación, sin un presupuesto asociado, sin unos recursos asociados, pero sin embargo, por ejemplo, ahora mismo, desde la Comunidad de Madrid, desde la Oficina Regional de Codos Palacios, están ofreciendo mucha formación sobre el tema. Y esto ya, por lo menos, bueno, ahora tengo que rectificar porque recursos, la formación es invertir recursos, ¿no? Con lo cual, sí que están apostando y esto implica contratar una formación específica para que los profesionales sepan lo que es la planificación y cómo llevarla a cabo. De todas formas, una de las cosas que nosotros vemos en la formación en Madrid y lo que yo he estado viendo también en mi experiencia formativa y seguro que muchos de vosotros cuando trabajáis este tema es que la planificación ya se hace, ya se lleva a cabo con los pacientes. Lo que estamos intentando en los últimos años es darle una estructura, o sea, marcarlo en un concepto que es una de las claves principales para que un programa de implementación se inserte en un sistema, ¿no? O sea, que todos sepamos de qué estamos hablando, ofrecer formación a los profesionales, sensibilizar hacia el tema y dar una estructura también en los registros de las historias clínicas, ¿no? Que podamos reflejar ahí lo que significa o lo que se acuerda en el proceso de planificación. Esto de forma más informal o quizás más formal insertado dentro de nuestra manera de atender a los pacientes ya se está haciendo. No se le llama así y a lo mejor no se le otorga el valor que se le debería otorgar ni algo importantísimo no se refleja en las historias clínicas adecuadamente. Yo creo que estos programas institucionales, lo que pretenden dándole un marco legislativo y un desarrollo más institucional y más estructural, buscan eso. Que tenga una estructura más concreta, que los profesionales sepan lo que es el concepto de planificación y que vean la necesidad de insertarlo en el proceso asistencial. Y eso, desde una iniciativa individual o en un colectivo más pequeño, es más complejo que impregne al resto del entorno asistencial. De hecho, el otro día hablando en un curso al que estuvimos, pues decían, bueno, cuando un profesional tiene una iniciativa, su nivel de impacto no pasa de los pacientes a los que atiende, cuando lo integra dentro de su manera de atender pero no lo comparte con el resto, su capacidad de influencia no va más allá de los pacientes que atiende. Sin embargo, cuando hay un colectivo mucho más amplio, evidentemente, y unimos las iniciativas individuales, la capacidad de impregnación o de que esto trascienda a otro nivel es muchísimo mayor y la capacidad de influencia es muchísimo mayor. Con lo cual, yo creo que a veces cuando reflexionamos sobre las dos experiencias, la vasca y la catalana, por ejemplo, que parten de dos modelos distintos, ¿no? Como decía, de un top-down a un bottom-up, es que creo que es la combinación de ambas las que son necesarias para que realmente el impacto, la cobertura a la que tú puedas llegar a nivel de la atención de tus pacientes sea mucho mayor. Y de hecho, por ejemplo, luego hablaremos más en detalle si queréis, pero en mi caso, que estoy desarrollando ahora un programa específico en el paciente oncológico, en mi institución, claro, la oportunidad y la suerte que tengo es que yo trabajo en una institución monográfica, solo atendemos pacientes oncomatológicos y el diseño que yo me he planteado es una intervención compleja, ¿no? O sea, identificar cuáles son los stakeholders, todas las personas que se pueden beneficiar o que deben participar en este proceso y hacer subproyectos que los involucren a todos, ¿no? No solamente hacer una iniciativa concreta en un tipo de pacientes, sino cómo transformar, es que estamos hablando de transformar la manera de atender de toda una institución. Vale, exacto. Pues como comentaba la persona 2703, es básico que la planificación tenga un espacio en la historia clínica del paciente. Luego veremos, porque esto lo hemos trabajado un poquito en Cataluña y en concreto parte de mi tesis doctoral tenía que ver con analizar historias de pacientes y realmente si lo que registramos ahí no está bien registrado, no aporta nada, no tiene mucho sentido, ¿no? Con lo cual, aparte de tener un espacio específico en la historia clínica, tenemos que saber lo que hay que reflejar ahí y lo que hay que registrar, lo que realmente da sentido a que hayamos hecho este proceso, ¿vale? Vale, entonces, ¿por qué nosotros en 2017, desde AEPCA, decidimos adaptar la definición de planificación compartida? Bueno, estuvimos dándole muchísimas vueltas a esto, ¿eh? De hecho, ya en Cataluña, cuando estuvimos desarrollando el modelo catalán en 2014, parte de las reuniones iniciales tenían que ver con los conceptos, ¿no? ¿Cómo lo definimos? Planificación de decisiones anticipadas. ¿Por qué llegamos a utilizar estas tres palabras, no? Bueno, fue una reflexión muy extensa que volvimos a tener en 2017 con el grupo de AEPCA, porque, bueno, creíamos que anticipar y planificar era algo redundante, ¿no? Si tú planificas, ya estás anticipándote de alguna forma, ¿no? Y utilizar la palabra decisiones, de alguna forma, desvirtuaba precisamente lo que reflejaba los nuevos consensos internacionales, los dos DELFIS de 2017. Y es que, precisamente, no solamente estamos planificando decisiones, decisiones concretas o decisiones médicas o decisiones futuras, sino que lo que estamos haciendo es planificar de forma compartida la atención. Y también parte de la transición conceptual reflejada en los consensos, lo que promovía era que esta planificación y más, si además consideramos este concepto de autonomía relacional que hablábamos, necesariamente tiene que ser compartida entre todas las personas participantes, ¿no? En este proceso. Si alguien quiere tomar una decisión anticipada de forma individual, pues tiene herramientas como el documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas, pero si yo quiero planificar la atención desde la mirada del proceso de planificación, que es un proceso continuo en el tiempo, que es flexible, que es reversible también y que se va ajustando a la trayectoria de enfermedad, esto tengo que poderlo compartir con mi entorno afectivo y con mi entorno profesional también. ¿Por qué? Pues porque a veces algunas decisiones pueden no ser realistas o algunas preferencias pueden no ser realistas y no estar ajustadas al contexto real que me permite, primero, mi enfermedad y, segundo, también el entorno en el que soy atendida o atendido, ¿no? Los recursos de los que dispongo. Con lo cual, este concepto de compartir tenía mucho que ver con que hay que ayudar a ajustar expectativas, hay que identificar cuál es el ideario de la persona en relación a la enfermedad, hay que acompañarle en ese proceso de comprender cuál es el contexto en el que estamos, ¿no? Y lo que nos aporta la trayectoria de enfermedad concreta. Y todo esto, ¿no? Tiene que ser de forma bidireccional. Con el paciente, con la familia, si hipertoca y, evidentemente, con el equipo asistencial. Con lo cual, planificar ya nos gustaba porque es quizás la palabra que más define lo que hacemos. Compartir tiene sentido porque hay que ser partícipes de todo esto. Y con la palabra atención pretendíamos hacer un enfoque más amplio, ¿no? De lo que estábamos decidiendo ahí, de lo que estábamos compartiendo con la persona, que ya no eran solamente decisiones concretas, sino que era todo un proceso asistencial, todo un proceso de atención que puede tener a veces que ver con aspectos más sanitarios y otras veces con aspectos más sociales, ¿no? Entonces, de ahí, de toda esa reflexión que se resume en la PCA, pues, bueno, extraímos esta definición, ¿no? Que considerábamos que la planificación comparte a la atención. Es un proceso deliberativo, relacional y estructurado. Fijaros, estas tres palabras también son claves, ¿no? Deliberación implica compartir, implica que yo me siento con el otro, ¿no? A reflexionar y hablar compartiendo. Relacional enmarca también este proceso, ¿no? De compartir y estructurado. Y esto también pensamos que era importante porque le da una herramienta estructurada es mucho más facilitadora para los profesionales. ¿Y qué es lo que pretende? ¿Qué nos ayuda este proceso? Pues facilita la reflexión y la comprensión de la vivencia de enfermedad. Si la persona no comprende el contexto en el que está y cómo está y no es capaz de integrarlo, también difícilmente va a ser capaz de exteriorizarlo, ¿no? Y de compartirlo. Por lo tanto, la reflexión y la comprensión son fundamentales en relación a la vivencia de la enfermedad y el cuidado entre las personas implicadas, ¿no? Sobre todo muy centrado en la persona que está afrontando este proceso de sufrimiento y de enfermedad y en una trayectoria concreta, ¿no? Cuyo objetivo, pues esto, es expresar las preferencias y las expectativas de la atención. Y ver también cómo estas las tenemos que ir ajustando. El objetivo principal es promover la toma de decisiones compartida en relación a este contexto, como decíamos, actual, que esto es importante. Y no solamente los retos futuros, ¿no? También, pero sobre todo empezamos desde la hora, ¿no? Desde el momento en que yo me siento con el paciente, abro el proceso y empezamos a planificar de forma compartida, ¿vale? Esto, evidentemente, tiene mucho sentido para aquellos momentos en que la persona no sea competente para decidir, pero no exclusivamente, que es una de las cosas que también avanza en los conceptos internacionales, ¿no? Y no solamente centrémonos en decisiones específicas para cuando la persona no sea competente, sino para en este momento, ¿no? Desde el momento en el que empezamos a abordar este proceso. Y también, como decíamos, la capacidad de ser autónomo está muy condicionada por la vulnerabilidad y, en ese sentido, pues también la competencia, ¿no? Uno no es competente 100% siempre durante todo el proceso de enfermedad, sino que esa competencia también es fluctuante. Con lo cual, el hecho de que alguien en un momento determinado no preserve esa competencia al 100%, no quiere decir que no podamos hacerle partícipe en decisiones sencillas o de baja complejidad, ¿no? Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta, porque nos abre la puerta a incluir absolutamente a todos los pacientes o todas las personas que presenten cualquier tipo de enfermedad. Y, bueno, me gusta mucho poner estos tres elementos o aspectos que destaca Peter Sol, que es un intensivista australiano, que dice que para él la esencia de la planificación es conseguir que la persona se sienta respetada, se sienta informada y se sienta involucrada en las decisiones en las que está participando. Y luego, añadir también tres aspectos importantes de los delfis, en este caso este es el de sudore, que hay un elemento importante que ellas también destacan y es que, como decíamos, lo que también decimos nosotros en el concepto de PCA, el proceso de planificación debe ayudar a la persona a entender, a darse cuenta de su contexto de enfermedad para ser capaz de compartir, ¿no? Y esto implica que no siempre podremos garantizar al 100% que aquello que hayamos consensuado o definido pueda llevarse a cabo, ¿no? Pero sí que nuestra responsabilidad como profesionales es ayudar a garantizar que la persona pueda recibir la asistencia de acuerdo a todo aquello que ha expresado. Y luego hay un elemento importante que ya en la guía andaluza se destaca, y también nosotros en la catalana, y que recogen ellos en el delfi, que quizás los anglosajones sí que hacen mucho énfasis en este aspecto, creo que aquí no siempre tenemos tanto en consideración en lo que es la práctica asistencial directa, y es en la relevancia de la figura representante, ¿no? O sea, es fundamental que en los procesos de planificación abordemos el rol que debe ejercer la figura representante, que se designe una persona representante, que se definan muy bien los límites también de la responsabilidad que se le otorga a esta figura representante, porque va a ser clave en los momentos en los que la persona no pueda decidir por sí misma. El otro día una compañera, bueno, Julia nos comentaba un caso de, en este caso no es planificaciones, un documento de preguntas anticipadas, pero tuvieron una situación con una persona que era testigo de Jehová y que había hecho un documento, pues como ya sabéis, donde reflejan desde muy temprana edad que rechazan algo que es nuclear para ellos, para sus creencias, que es rechazar las transfusiones sanguíneas, y dentro de su documento de instrucciones previas ella había designado como representante a la figura, al líder espiritual de, bueno, de la, no sé cómo llamarlo, de su grupo de testigos de Jehová, ¿no? donde ellos se reunían habitualmente. Y, bueno, hubo una situación clínica muy compleja, la persona no tenía capacidad para expresarse, y contactaron con esta figura espiritual, ¿no?, este líder de la comunidad. Pero claro, dentro del documento de preguntas anticipadas ella había reflejado otros aspectos, no solamente el rechazo a las transfusiones sanguíneas, había otras decisiones que había que tomar, y la persona que constaba como representante en el documento se desentendió totalmente de estas decisiones, dijo, no, no, yo avalo y expreso que hay que evitar que esta persona reciba una transfusión sanguínea, pero a partir de aquí, del resto de decisiones, yo no estoy nada al tanto, no he participado de esto, y no tengo nada que decir al respecto, ¿no? Bueno, pues esto fue un conflicto, claro, porque de repente esa figura representante, pues no está nada alineada, o por lo menos no se quiere responsabilizar de las decisiones que hay que tomar en ese contexto determinado, ¿no? Con lo cual, la figura representante, nosotros hacemos mucho énfasis en que es fundamental identificarla. Claro, ¿qué terminología estamos más acostumbrados a utilizar en el entorno asistencial? Pues el cuidador, la persona referente, ¿no? El cuidador principal, el interlocutor o la interlocutora de la familia, ¿no? Pero utilizar específicamente la persona representante, que implica una designación directa por parte de la persona enferma, no lo tenemos tan integrado, ¿no? Ni en los registros, ni cuando hacemos un abordaje, una acogida de los pacientes o de las pacientes, ni si hacemos una historia de vida inicial, ni muchísimo menos. De hecho, a veces ni siquiera contemplamos si la persona tiene un documento escrito, ¿no? Yo creo que en el contexto en el que estamos de Red Pass, posiblemente, todo esto lo tenéis mucho más en consideración, pero en otros entornos asistenciales, pues evidentemente, vamos, no se contempla, ¿vale? Bueno, y luego hay unos aspectos que también tienen que ver con el desarrollo de este concepto a lo largo de los últimos años, que han puesto mucho el énfasis en conocer cómo participan las personas en los procesos de planificación. O sea, el desgranar cuáles son los marcos teóricos que nos ayudan a comprender el proceso de participación de las personas en este proceso. A dos niveles, la participación por parte de las personas enfermas y la participación por parte de los profesionales, ¿no? Yo en mi tesis doctoral me he centrado más en los profesionales y ahora seguramente en mi proyecto en el hospital mi interés va a dirigirse más hacia los pacientes, que a mí me parece mucho más complejo, pero mucho más interesante. Pero los modelos teóricos que se han desarrollado en este sentido, que afloran dos conceptos que creo que son aplicados a todo el engranaje que participa aquí, ¿no? Y que la base de todo esto, independientemente del entorno asistencial en el que estemos con estas personas que participan y que se involucran en los procesos, sobre todo es la comunicación, ¿no? La base de la comunicación en estos procesos de planificación lo es todo, ¿no? Entonces, para comprender un poco la dinámica de la implicación de las personas enfermas, simplemente os pongo aquí dos ejemplos de marco teórico que a mí me han ayudado mucho, ¿no? A comprender lo que en el mundo, en el ámbito anglosajón, llaman Readiness Engagement, ¿no? La predisposición y el compromiso a mantener este proceso de planificación. Un marco teórico lo plantean Terry Fred utilizando los estadios de cambio, ¿no? A partir del modelo transteórico de Pluchanska y Clemente, porque ellas contemplan, en esta transición de la definición de planificación, contemplan la planificación no como un acto único, como ya decíamos, sino con un proceso en el que además se pueden explorar diversas dimensiones, ¿no? Se pueden explorar, pues por un lado, cómo la persona está de preparada para hacer ciertas preguntas a su profesional referente, cómo ha definido el rol de la persona que le va a representar, cómo está comprometida con el desarrollo del proceso de planificación, o sea, emergen diferentes dimensiones dentro del proceso de planificación, aparte de lo que tú luego exploras dentro de cada trayectoria de enfermedad, y hablan de que para que una persona podamos determinar cuál es este grado de predisposición a la participación en el proceso de planificación, la persona puede estar en un estadio de predisposición a cambio muy diverso, ¿no? Por un lado, lo que se llama la pre-contemplación. Este modelo, seguro que lo conocéis, se utiliza mucho en la promoción de hábitos, saludables, pues por ejemplo, el tabaco. Nosotros en el ICO tenemos un centro colaborador de la OMS relacionado con epidemiología y la deshabitación tabáquica, es un centro muy referente, y eso utiliza mucho el modelo transteórico para identificar la predisposición que tienen las personas a abandonar el consumo de tabaco, ¿no? Bueno, pues aplicado a la planificación tendría un poco que ver con esto, ¿no? ¿Se ha planteado usted alguna vez hacer un documento de voluntades anticipadas o hablar con su profesional de referencia sobre las cosas que son más importantes para usted? ¿O se ha planteado alguna vez quién querría usted que fuera su persona representante en el caso de no poder expresarse por sí misma? Entonces, en función de lo que la persona responde, podemos plantear que esa persona está en una fase de pre-contemplación, esto no va conmigo ni lo he planteado. En contemplación, sí, alguna vez lo he pensado, pero no estoy preparado. En preparación, pues sí, a lo mejor es importante que yo pregunte, explore cómo llevar a cabo esto. En la acción, pues sí, he empezado a plantearme este tema y he empezado a hablar con mi médico, con mi familiar de referencia sobre esto. En lo que se llama mantenimiento, o sea, además esta actitud de predisposición a hacer procesos de planificación se mantiene en el tiempo, más allá de lo que ellos definen en este modelo es aquel hábito o aquella actitud nueva, ese comportamiento que incorporo en mi día a día se mantiene firme durante por lo menos seis meses, ¿no? Sin embargo, hay algunos otros teóricos o teóricas que dicen, bueno, dentro de estas fases que pueden ser oscilantes puede haber recaídas también, ¿no? Con lo cual, a veces los seis meses son orientativos y a veces, pues bueno, en este caso yo creo que la recaída quizás no aplicaría tanto, ¿no? Y luego, por último, esta fase de finalización en la que ese hábito ya está mantenido. Y luego el otro modelo que a mí me ha ayudado mucho también a comprender cómo favorecer que las personas se involucren en estos procesos es el modelo que utiliza Rebeca Sudore, también en un modelo muy parecido al de Fred, entendiendo la planificación como una dimensión, como diversas dimensiones, compuesta de diversas dimensiones en las que inciden cuatro aspectos fundamentales, ¿no? Y uno de estos aspectos lo extrae de la teoría social cognitiva. El conocimiento, o sea, qué conocimiento tiene la persona sobre el proceso, la contemplación, que tendría que ver con los estadios de cambio y la predisposición, ¿no? El cómo he preparado esto para llevarlo a cabo. Y luego un concepto que a mí me resultó muy interesante que es la autoeficacia, ¿no? Yo me siento capaz de involucrarme en un proceso de planificación. Fijaros que esto yo lo aplico, en este contexto, lo aplican a la participación de las personas enfermas. ¿Cómo de capaz me siento para preguntarle a mi profesional de referencia sobre cómo llevar a cabo un documento de voluntades anticipadas, por ejemplo? La autoeficacia, que es el concepto nuclear de la teoría social cognitiva, determina muchas de las acciones que iniciamos en nuestra vida diaria. Vamos a ver cómo se enmarca también todo esto dentro de las dificultades o de las barreras que los profesionales manifiestan a la hora de llevar a cabo procesos de planificación. Algunas de estas dificultades las asocian con aspectos relativos a las personas enfermas, creencias como que no están preparadas o la incertidumbre de la trayectoria, del proceso pronóstico en el que estoy dentro de una trayectoria de enfermedad concreta, pues me limita a la hora de poder hacer estos procesos de planificación. Bueno, la protección de la familia, etcétera. Hay diversos elementos, aspectos socioculturales que también se han identificado como limitantes a la hora de llevar a cabo procesos de planificación. La organización, que esto es un clásico, ¿no? Y hay un trabajo, bueno, lo mencionaré también, pero hay un trabajo de Nani Granero, que también seguro que la conocéis, que identifica muy bien las dificultades de las enfermedades de atención primaria para llevar a cabo procesos de planificación. Pues un clásico, tanto a nivel nacional, lo que hemos identificado en Cataluña a nivel internacional es la falta de tiempo, ¿no? La falta de tiempo en la carga asistencial. Pero luego hay un aspecto importante que también se identifica en los profesionales y que es quizás el que a mí me interesó más para desarrollar todo el proyecto de investigación. La poca sensibilidad que muestran hacia el tema, esto es algo que a mí no me compete, ¿no? O sea, yo no... De hecho, yo he escuchado esta frase muchas veces en sesiones, ¿no? Dicen, bueno, pues es que este tema yo no lo tengo que trabajar, yo soy médico, soy médica, ¿no? O las enfermeras, por ejemplo, ¿no? Es que, claro, hablar de decisiones médicas, yo... O hablar de pronóstico o de diagnóstico, pues es algo que a mí no me... Que a mí no me compete, ¿no? Esto lo tiene que hacer el profesional médico. O las trabajadoras sociales, ¿no? Pues ahí yo no me puedo meter, porque estos son aspectos muy sanitarios, ¿no? Y médicos, con lo cual... Bueno, esta baja sensibilidad hacia el tema es un limitante importante, pero luego también la baja autoeficacia, ¿no? Los profesionales muchas veces, y ahora nosotros estamos haciendo... Hemos hecho ya un proyecto, un estudio cualitativo con profesionales de oncología médica, radioterápica y hematología, y una de las cosas que más destacan es que, ostras, yo he tenido que aprender a dar malas noticias, a hacer procesos de comunicación con los pacientes sobre la marcha. Y ahora ya me siento cómodo haciéndolo, pero al principio cuando me lanzaron a las trincheras no sabía cómo hacerlo, me sentía muy inseguro, no me sentía capaz de iniciar un proceso de comunicación a este nivel, ¿no? Claro, ahora habría que ver, se siente seguro, pero habría que ver cómo se lleva a cabo este proceso, ¿no? Y todos tenemos experiencia de pacientes que han recibido malas noticias de forma muy iatrogénica, ¿no? Con lo cual, bueno, habría que ver un poco cómo se está llevando a cabo esto, y es lo que estamos analizando nosotros. Y luego otro aspecto importante es la falta de formación y la falta de competencias clínicas y éticas, ¿no? Esto que está muy bien reflejado en muchos artículos. Las competencias éticas no tanto, fijaros, hay un artículo de Diego Gracia que habla muy bien, recoge muy bien esta reflexión sobre la falta de competencias éticas, pero en la literatura más internacional no es tan evidente identificar esta falta de competencias. Sin embargo, las clínicas y las de comunicación sí, siempre, ¿no? Pero este concepto de autoeficacia para mí fue un poco como el detonante para empezar a vincular la implicación no desde la mirada de los pacientes, sino desde la mirada de los profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos como autoeficacia? Pues es la creencia en las propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para manejar situaciones futuras. La creencia de eficacia influye sobre el modo de pensar, de sentir, de motivarse y de actuar de las personas. Y si aterrizamos este concepto asociado a la planificación, pues cuando hablamos, bueno, Bandura en su teoría social-cognitiva, él lo que destaca es que para lograr una buena autoeficacia se debe lograr un equilibrio entre dos expectativas distintas. Las expectativas de eficacia que he llevado al proceso de planificación sería, me siento capaz de iniciar un proceso de PDA con un paciente, y las expectativas de resultados. Hacer un proceso de planificación mejora el conocimiento que tengo de los deseos y expectativas del paciente, que al final, si os fijáis, es esto de aquí, poca sensibilidad hacia el tema, ¿no? No poca sensibilidad desde una connotación negativa o peyorativa, sino que aquí he puesto el ejemplo del este no me compete, pero la poca sensibilidad puede ser, pues yo no identifico que esto tenga sentido, ¿no? De hecho, yo muchas de las sesiones que empiezo con los profesionales es, bueno, ¿creéis que la PDA aporta algo o la PCA aporta algo a las personas que atendéis? Porque si partimos de la perspectiva o de la creencia de que aporta poco, difícilmente iniciaremos el proceso. Sin embargo, aún lo iniciaremos más difícilmente si el profesional no se siente capaz de hacerlo. O sea, según este marco teórico, en este equilibrio tiene más peso las expectativas de eficacia que las expectativas de resultados. Si yo tengo una baja perspectiva de resultado y creo, bueno, esto le va a aportar poco al paciente, pero me siento muy capaz de llevarlo a cabo, a lo mejor si mi institución me dice que hay que hacer procesos de planificación me pondré las pilas para hacerlo. Sin embargo, si yo creo que tiene mucho sentido, pero no me siento capaz de llevarlo a cabo, estaré mucho más paralizado a la hora de llevar a cabo un proceso de planificación. ¿Por qué creéis que esto es importante? ¿Alguien quiere...? Ya si hago un poquito de parón, yo os veo otra vez las caras. ¿Por qué creéis que esto nos puede ayudar a comprender el proceso de planificación? Ay, espera que tengo aquí un mensaje. ¿Por qué creéis que comprender cómo la autoeficacia modula nuestra predisposición a iniciar o llevar a cabo el proceso de planificación puede tener un sentido? Vosotros que seguramente estáis no solamente acompañando a procesos, a pacientes a hacer procesos de planificación, sino seguramente haciendo docencia. A lo mejor no habláis del concepto de planificación como tal, pero estáis, no me cabe duda, haciendo formación con profesionales, motivándoles a que exploren los miedos, las preocupaciones de los pacientes. ¿Por qué creéis que comprender cómo funcionan estas dos expectativas puede tener un sentido? ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, espera un momento. ¿Alguien quiere abrir un micro por ahí? Estáis muy callados, muy calladas. María, no sé si esto es normal. Los veo atentos, ¿eh? Pero... Es normal. ¡Ay, venga, Cata! ¡Ay, Cata! Venga, levantas la mano. Venga a todas. Me he incorporado un poquito tarde, pero bueno. Bueno, yo pensaba esto de la autoeficacia, me hace reflexionar mucho, porque yo creo que muchas veces es... El motivo nos mueve más, o sea, el motivo, el objetivo, nos mueve más que nosotros mismos. Si tenemos claro que eso es importante, encontramos esa motivación y esas ganas de formarnos en aquello. Y creo que va por aquí el tema. Sí, pero fíjate... Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo. Pero fíjate que la autoeficacia es un concepto subjetivo y que no solamente se asocia... En este caso, lo estamos asociando a la planificación. Pero la autoeficacia normalmente se asocia a algo concreto, ¿no? Así como la competencia personal tiene una dimensión un poquito más amplia, pero aunque uno no tenga los conocimientos, si se siente capaz de llevar a cabo un proceso de planificación, a pesar de que haya muchas barreras para llevarlo a cabo, lo va a tirar adelante, ¿no? O sea, se buscará la vida para tirarlo adelante. Sobre todo si además le da mucho sentido a ese proceso. Entonces, el equilibrio entre los dos aspectos, o sea, que identifiquemos que los profesionales son sensibles a llevar a cabo el proceso de planificación, que le otorgan un sentido, y que además son capaces de adquirir las competencias para poderlo llevar a cabo, esos dos factores unidos son fundamentales para que yo motive y estimule a los profesionales a que inicien procesos de planificación. Pero les tendré que dar las herramientas. Si yo ya sé cómo llevarlo a cabo, me siento muy capaz, tengo una autoeficacia percibida, vamos, de manual, de 10, ¿no? Pero no le veo mucho sentido al proceso, no lo sé. Es un poco un equilibrio entre las dos cosas. Es un poco un equilibrio entre las dos cosas. Si no me siento capaz, si mi autoeficacia está por los suelos, difícilmente, o me va a costar más, ser capaz de llevar a cabo el proceso. Si no creo que soy capaz de adquirir las habilidades o las competencias para llevarlo a cabo, ¿me explico? No sé si ahora cuando lo he explicado, lo he explicado al revés. O sea, si yo me siento, perdón, si yo me siento muy capaz. O sea, el eje fundamental es favorecer la eficacia, la autoeficacia de los profesionales. Darles herramientas para que lo lleven a cabo. Porque el sentido, de hecho yo muchas veces cuando empiezo la sesión, utilizo la pregunta sorpresa del NECPAL, pero la transformo un poco, ¿no? Conocéis la pregunta de, ¿me sorprendería que este paciente falleciera en los próximos 12 meses? Os suena, ¿verdad? Esta pregunta. Pues yo la transformo un poco y digo, ¿os sorprendería que el proceso de planificación le aportara algo a este paciente en los próximos 12 meses? Es muy difícil que la gente te diga que no. Normalmente la gente ve, percibe la importancia que tiene este proceso. Entonces, ¿por qué no se llevan a cabo? Porque no sabemos cómo hacerlo. Hay muchas barreras, hay mucho miedo. Bueno, hay un montón de artículos que identifican las limitaciones, los factores limitantes para llevar a cabo procesos de planificación, pero algo que tiene tanto sentido, que además si pensáis en uno, ¿no? Cuando piensas en ti mismo, ostras, me gustaría poder participar en las decisiones que me afectan cuando yo esté enfermo o enferma. Es que habitualmente la gente dice que sí, o dice, bueno, depende. Pero, ¿no? Pero es importante, es un aspecto importante. Y seguro que todo el mundo considera que favorecer la autonomía de los pacientes es importante. ¿Cuáles son nuestros limitantes? Pues que a veces no sabemos cómo hacerlo. Nos da miedo ser hiatrogénicos también en lo que hacemos con los pacientes, ¿no? Y esto es un limitante también muy potente. Pues eso es lo que hay que identificar y que hay que trabajar. ¿Cuáles son tus barreras? Vamos a ver cómo las podemos trabajar. Porque esto es importante. Lo que no podemos hacer es paralizarnos porque no sepamos cómo hacerlo. ¿Sí? No sé si respondo, ¿eh, Cata? ¿Sí? Vale. Vale, entonces, en cuanto a la historia clínica, o sea, veo que... Yo tenía un montón de dinámicas aquí preparadas con vosotros, pero yo me estoy enrollando como una persiana, así que voy a ir a haceros participar un poquito a vosotros, ¿vale? Sí, tenemos un espacio específico de registro de la planificación. Esto me lo pregunta Eduardo Ávila. Tenemos un espacio específico en... Pero muy brevemente, te comento, cuando se desarrolla la estrategia de cronicidad en Cataluña, se identifican dos códigos diagnósticos de situación, que es el PCC, el paciente crónico complejo, y el enfermo crónico avanzado. Entonces, solo los equipos de atención primaria, por ahora, pueden codificar a los pacientes que identifican como PCC y como MACA. Y en el momento en que los codifican dentro del ECAP, que es la historia clínica de salud de atención primaria, se activa un documento que se llama Plan de Intervención Individualizado y Compartido, que recoge los tratamientos del paciente, diagnósticos previos, etc. Y hay un espacio específico donde se puede registrar la planificación. Es un espacio abierto. Aparte, hay cuatro preguntas que exploran por si se han tomado... Bueno, no entraré mucho en detalle, pero hay cuatro preguntas específicas de campo abierto que tú puedes escribir. Y hay un espacio de campo abierto donde se puede reflejar la planificación. Entonces, dentro de los indicadores de gestión que se plantearon a los profesionales, se les puso como indicador que la mayoría de los pacientes identificados como MACA tuvieran algún registro hecho de planificación, o sea, que ese espacio no estuviera en blanco, y los PCCs, bueno, lo dejaron un poquito más a decisión del profesional, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que en ese espacio en blanco, si a mí me obligan como profesional a reflejar el proceso de planificación, pero no me evalúan el aspecto cualitativo de mi registro, pues yo puedo poner cualquier cosa. Que es lo que ha pasado un poco, ¿no? O sea, a final de año se revisan los planes de intervención, o sea, los PICs, que se llaman PICs, de los pacientes que yo tengo codificados como PCC y como MACA, llego a final de año y no he cumplido los indicadores, voy a ver mis PICs, ¿qué me falta? Pues pongo algo, ¿no? Entonces, cuando yo estuve revisando las historias de los pacientes, en un porcentaje, pues os diría a lo mejor de un 10% de 400 historias, la PDA recogida en un PIC me aportaba algo. En el resto, no aportaba nada de información. No se había reflejado un proceso de planificación que tuviera sentido en la continuidad asistencial, en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tener un espacio en la historia clínica, porque si no, no facilitas la continuidad asistencial y esto es fundamental, pero a este espacio también le tienes que dar un sentido. Porque si no, perviertes el proceso. ¿Vale? Y esto es una reflexión que ahora se está haciendo también en Cataluña. Estamos ahora en la versión PIC, creo que 3.0, y estamos revisando esta documentación para realmente ver, oye, pues qué dimensiones o aspectos de la planificación reflejamos ahí que puedan aportar. Y otro día, por ejemplo, hablando con una compañera de Valencia, con Sole, ellos están en su hospital, están revisando también la documentación clínica y quieren empezar a introducir algunos aspectos que tienen que ver con la planificación. Pues a lo mejor se puede empezar por eso, ¿no? Pues, ¿qué van a introducir? Pues la... Se ha reflejado, se ha identificado, se ha explorado si el paciente tiene un DVA, ¿sí o no? ¿Se conoce si el paciente tiene un representante? ¿Se le ha explicado lo que es la figura representante? ¿Se han explorado los valores del paciente? ¿Se han identificado preferencias concretas en relación a la enfermedad? O sea, a lo mejor en lugar de tener un espacio abierto donde pues vete a saber lo que la gente pone, centra las preguntas, escoge dimensiones asociados al proceso de planificación y esto primero te facilitará monitorizar indicadores de que el proceso se está llevando a cabo con los pacientes, ¿no? Que es muy interesante para explotar datos después y además orientas mucho más a los profesionales sobre cuáles son los aspectos que tú puedes explorar y que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Luego, aparte, un campo más abierto. Nosotros en la historia de paliativos, por ejemplo, en el ICO, ya dentro del modelo de acogida de paliativos hay un ítem que pone, se exploran valores y preferencias, se exploran, no sé qué. O sea, eso ya forma parte del ADN, ¿no? De los equipos de paliativos. Pero claro, queda restringido al registro que hacen los equipos de paliativos que además se refleja en el curso clínico y se queda ahí en el histórico que ya nadie lee, ¿no? Y se mezcla con los registros de oncología, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale. Oye, es que estáis preguntando cosas muy interesantes que os quiero contar y venga, que me estoy enrollando mucho. Voy a ver si os puedo ir dando respuestas, va. A ver. A ver, espérate, ¿dónde estábamos? Autoeficacia. Vale. Entonces, otro tema muy interesante del concepto de autoeficacia es que en el DELFI que publica Rietgens y que nosotros tradujimos al castellano, fijaros, dentro de las recomendaciones que hacen en relación al proceso de planificación hay una columna que me parece súper interesante que si os planteáis hacer proyectos de investigación os recomiendo que vayáis a revisar porque definen recomendaciones que pueden servir para la evaluación de proyectos de implementación de planificación. y uno de los ítems que ellos recogen es la autoeficacia para iniciar una PDA evaluado por las personas enfermas, por la familia y por los profesionales sanitarios, ¿vale? O sea, a los tres niveles. Claro, tienes que hacer un proyecto diferente, ¿no? Para cada uno de los tres participantes. Pero es un ítem que puede serviros para evaluar el impacto de un programa de implementación. Por ejemplo, en mi tesis doctoral yo lo que pretendía era, bueno, evaluar la autoeficacia de los profesionales a partir de una escala que habíamos traducido y validado al castellano, que la original era en inglés, que contenía 19 ítems y que, bueno, que tienen que ver, luego os la enseño si me da tiempo. Que lo que pretendía era evaluar la autoeficacia previa a un programa formativo y evaluarla después, y evaluarla a los seis meses. Lo que pasa es que el último seguimiento no lo pudimos recoger porque cayó en plena pandemia, ¿no? Pero sí que el concepto de autoeficacia nos parecía interesante para, bueno, para evaluar el impacto de una acción formativa, ¿vale? Bueno, pues venga, ahora os quiero hacer algunas preguntas y vamos a utilizar una plataforma, una web que supongo que ya conocéis, en Mentimeter, ¿lo conocéis? ¿Habéis utilizado esta plataforma alguna vez, no? Vale. Pues bueno, yo os lanzo aquí este link, ay, perdón, este link que os lleva directamente a una serie de preguntas que os voy a hacer, ¿vale? Lo que tenéis que, bueno, pues una vez que entréis en este link es ir respondiendo a las diferentes preguntas que os planteo, ¿vale? Y las iremos viendo aquí en la pantalla, ¿sí? Porque así exploramos un poquito más. Cristina, mientras... Una pregunta, pero es que me la ha enviado solo a mí. Dice, Cristina, ¿habéis explorado algo en la infancia? Muy interesante. Pues mira, no. No, en Cataluña de momento no. Pero sí que hicimos una sesión hablando de este tema en pediatría. Yo, mira, aproveché para leerme una tesis doctoral que se hizo en Holanda con un proyecto súper bonito. Han hecho todo un trabajo de documentación para ver cuál es la mejor manera de llevar a cabo este proceso en el ámbito pediátrico. Bueno, doy un paso atrás, perdona. Dentro de la definición de planificación, sí que el tema de edad, por ejemplo, es un poquito diferente en relación a los documentos de voluntades anticipadas. Así como los documentos, sabéis que solamente se pueden hacer a partir de la mayoría de edad, de los 18 años. Cuando hablamos de la planificación, decimos que cualquier persona mayor de 16 años, o sea, tenemos en cuenta la mayoría de edad sanitaria, debería hacer procesos de planificación. Y luego recogemos también el concepto del menor maduro. Entre los 12 y los 15 años, si un menor es lo suficientemente maduro y este proceso de madurez lo evalúa el profesional como para participar en las decisiones que afectan a su situación de enfermedad y salud, deberíamos hacerle partícipe de este proceso de toma de decisiones. Lo que pasa es que todavía no hemos trabajado nada. Pero este proyecto que os comento holandés es súper chulo porque han trabajado una documentación preciosa para motivar y favorecer que los niños participen en este tema y es muy interesante. Luego, por ejemplo, Dani Toro, que es un psicólogo que trabaja en San Joan de Déu, en el equipo de cuidados paliativos pediátricos, él ha trabajado desde un proyecto, un programa que se llama Five Wishes, que no sé si lo conocéis, Los Cinco Deseos, y él tuvo algunas experiencias, Five Wishes va dirigido a la ciudadanía, y él lo trabajó, me parece que con adolescentes, y lo que exploran las cinco preguntas es qué cinco deseos serían importantes para ti en el caso de estar en una situación muy grave de enfermedad, etc., y a partir de ahí él es terapeuta, él es enfermero, pero también es psicólogo, y a partir de ahí se hicieron todo un proceso de trabajo con grupos de niños y adolescentes y tal. Pero de momento no han publicado nada al respecto. Pero la tesis que os comento, bueno, si ponéis el Basket Planning Pediatric o algo así, hay una página web súper bonita con documentación para los padres, para los niños, que bueno, la verdad es que lo trabajaron muy bien. No me acuerdo ahora del nombre, pero sí que es interesante. Pero nosotros de momento no hemos trabajado nada, y tampoco hemos publicado nada en salud mental, por ejemplo. O sea, de momento en trayectoria específica de enfermedad hay muy poquita cosa publicada. Ya veis que, o sea, yo leí mi tesis doctoral el 21 de enero, ¿eh? O sea, veis que estoy muy, hablando de investigación y tal, porque estoy muy imbuida todavía por este proceso de investigación, pero creo que también es una forma de buscar referentes, ¿no? Y de ir explorando proyectos. Y ahora la verdad es que mi inquietud sobre todo y mi obsesión es generar evidencia, porque es que en España tenemos todo por hacer. Hay muchísimas cosas por hacer y es súper importante que compartamos lo que hacemos. ¿Vale? Venga, vamos a hacer que se nos va el tiempo volando. Venga, voy a hacer un poquito de testeo a ver de cuál es vuestra experiencia en relación al tema de la planificación. Me parece que está en la zona. Sí, vale. Venga, ¿veis las preguntas? ¿Habéis entrado en el link que os he colgado en el chat? Voting is closed. Toma ya, espérate un momento. Acabo de darme cuenta de una cosa. ¿Ves? Esto es lo que pasa en el curso que hemos hecho antes de competencias digitales. Una de las cosas que he dicho yo, que he aconsejado a la gente que participaba, ahora ya podéis entrar. Sobre todo, testea la aplicación antes de compartirla, porque claro, si cometes un error queda fatal. Bueno, pues me ha pasado eso. Venga, vale, ya está. Ya os voy aquí. Genial. Bueno, tenemos súper expertos, expertas en planificaciones. Veo que hacéis muchísimas. Claro, esta es la reflexión que yo lanzaba antes. O sea, yo creo que no hace falta que lo llaméis para planificación, para poder decir que estáis haciendo planificación. Otra cosa es que luego tú lo puedas volcar en tu historia con una estructura concreta, ¿no? Pero procesos de explorar valores, preferencias, deseos, de aproximaros a la persona, de ponerla en el centro de la atención, lo estáis haciendo siempre. Pero sí que es verdad que una sistematización del proceso es importante, ¿vale? Ahora os pondré un ejemplo de sistematización. Bueno, voy a ir avanzando un poquito porque veo que hay gente que no ha hecho nunca ninguna. Vale, genial. Hay un poquito de todo, pero que la mayoría lo estáis utilizando. ¿Vale? Venga, voy a avanzar un poco porque, vamos, se nos ha ido el tiempo. Venga, siguiente pregunta. ¿Habéis hecho formación previa en planificación? ¿No habéis hecho nunca nada? ¿Habéis asistido a alguna sesión? He hecho formación de más de diez horas. Vale, veo que es bastante... Vale, que todo el mundo habéis hecho alguna sesión, ¿eh? Bueno, espero que os pueda aportar cosas porque veo que ya tenéis formación. Asiste a alguna sesión aislada. Vale, genial. Más o menos. O quien no ha hecho nunca nada, no se atreve a decirlo, o veo que todo el mundo ha hecho algo. Venga, pues ahora os lanzo la otra pregunta. De número al cinco, ¿cómo de capaz o de competente te sientes para realizar una planificación? El uno es nada y el cinco es muchísimo. Bueno, bueno, bueno. Este uno que ha salido ahí inmediatamente. Bien, pero está bien, está bien. Estáis ahí, ahí, ¿eh? Venga, muy bien. Vale, pues veo que sí, que necesitamos reforzar estas competencias y esta percepción de autoeficacia, ¿eh? Seguramente va por ahí. Vale. Entonces, a partir de esto que estamos viendo, ¿no? O sea, habéis hecho formación, estáis trabajando en la práctica, el proceso de planificación... Bueno, la competencia que mostráis, pues podría ser más o menos mejorable, no lo sé, pero que hay un nivel que parece que no hay tampoco tan mala percepción de competencia. ¿Qué suscitaría interés para investigar? ¿Qué creéis que se puede, en qué creéis que desde vuestro entorno podríais hacer investigación en planificación? Esta es la primera vez que la pongo, está a diapo y no sé si podéis responder. Espero que sí, que os dejen lanzar preguntas, ¿eh? ¿Qué creéis que se podrían generar proyectos de investigación? Ya que estáis en Redpal, ¿no? Que se es una red de trabajo. Vamos a ver. ¿Os deja escribir algo? Que a lo mejor esta diapo, este formato de diapo que he puesto, no os lo permite, ¿eh? A ver, estáis ahí, ¿no? Ah, mira, Elena. ¿Estáis escribiendo? ¿O no? Ah, ahora, vale, vale, vale. Voy, ahora comparto, ¿eh? Factores que predicen resistencia a hacer PCR desde los profesionales sanitarios, ¿vale? La pedia como herramienta terapéutica para evitar culpa en la familia. ¡Guau! Súper interesante. Qué bien, qué interesante. Fijaros que hay uno de los beneficios que se identifican de la planificación. Cuando se habla de los beneficios de la planificación, normalmente se estructura como en, bueno, beneficios para las organizaciones, para los pacientes, para los profesionales. Y algunas de las cosas que se identifican en las familias es que favorece el proceso de duelo posterior, ¿no? El hecho de haber podido hablar, explorar de forma compartida, el haber sido partícipes también de conocer las inquietudes y las preocupaciones de la persona enferma. Bueno, pues también lo veis, ¿no? Con los procesos de comunicación. Pues esto es una herramienta, evidentemente, una herramienta terapéutica para evitar, no sé si la culpa, pero por lo menos sí la gestión del duelo posterior a la pérdida, ¿no? Bueno, pues no sé si es que no ponéis nada más o es que nos animáis a investigar. Ah, vale, se tiene que dar el responder, tal, 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 vale. Bueno, ¿algún otro tema que queráis decir aquí en voz alta o que queráis poner en el chat? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Yo tengo otro tema que no me alcancé a escribir, pero creo que una vez se lo comenté a la Cristina, que me interesa a mí investigar cómo hacer planificación de los anticipados, pero en personas con demencia. Eso es un proyecto que tengo acá del Magister y también tiene que ver con lo que usted mencionó al principio, que esto de que la competencia probablemente en una persona con demencia inicial sí es adecuada para tomar algunas decisiones y planificar el cuidado para más adelante cuando su competencia esté más afectada. Es un tema que me gusta investigar. Gracias, Fernando. No te había identificado. Pues bueno, es un tema muy interesante que además a nivel europeo, por ejemplo, se han llevado a cabo muchos proyectos y sobre todo en Bélgica, en Alemania, en Holanda, pero que aquí todavía tenemos que explorar. Un modelo, por ejemplo, que sí que ha trabajado mucho este tema y que tenemos documentos escritos y de hecho hay una organización que desarrolla muchos temas, la atención centrada en la persona, en el ámbito residencial. Seguro que habéis visto alguna cosa publicada. Entonces, las dimensiones de la atención centrada en la persona tienen que ver con esto también. Otra cosa es cómo se operativiza esto en el marco de la relación asistencial de la persona enferma. Porque el modelo de atención centrada en la persona que se implementan las residencias incorpora otros aspectos, no solamente en la relación con el paciente, sino cómo se organiza la estructura, los horarios, la adaptación a las necesidades de la persona, sus preferencias en relación a la comida, el espacio, no sé qué, o sea, que tiene también una mirada estructural. Pero en lo que es la relación de tú a tú, de la atención directa a la persona, para mí una de las herramientas fundamentales dentro del marco conceptual de la atención centrada en la persona es la planificación. Para mí es un modelo, un proceso fundamental. Las cartas de valores de vivir con voz propia, exacto, no sé si me dará tiempo de comentarlo, pero también hay estrategias que, o sea, hay proyectos que han desarrollado herramientas más prácticas, pues como las cartas de las Go Wish Cards, que son las que se crean inicialmente, que se traducen al castellano, las han traducido dos grupos de trabajo. Uno es vivir con voz propia y la asociación Babespean, que también las utilizan. Y luego el otro es Cristian Villavicencio, que tiene una fundación, que es Doctors, que él ha diseñado unas cartas, pero más gráficas, no tanto con frases concretas, sino que ha hecho todo un estudio, todo un proceso, ahora os enseño su artículo, o sea, haciendo como imágenes gráficas de aquello que las personas verbalizaban, un poco para compaginar las dos cosas, la lectura, o sea, las frases, lo textual con lo gráfico, que esto, por ejemplo, puede ser muy interesante para personas que tengan dificultades para expresarse o lo que sea, él lo llama el dodecaedro de la planificación. Vale, espero, os voy a enseñar, porque sí que me gustaría acabar con una cosa que veo que no nos dará tiempo. Bueno, para que tengáis también referentes de investigación, bueno, yo os pasaré esta presentación, tendréis aquí los tres artículos que yo he publicado en la tesis, no me enrollaré con ellos. Un artículo es la descripción del modelo catalán, de cómo lo llevamos a cabo, me parecía súper interesante compartir la experiencia y publicarla. No os comparto los resultados porque os aburriré, pero bueno, sí que quería mostraros la imagen de la guía práctica que hicimos, la planificación de decisiones anticipadas, una guía de bolsillo, que es súper práctica, que recoge el ciclo de la planificación y las diferentes dimensiones de exploración, ¿vale? Y aquí algunos datos de la formación que hicimos con los profesionales y de la percepción que tuvieron en cuanto a la satisfacción. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Pues, como decía, lo recogemos aquí en la guía, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo. Y algunos de los aspectos que recogemos en la fase de diálogo, ¿no? Dentro de este ciclo de la planificación, también nos parecía interesante definir cuáles eran las dimensiones a explorar en el diálogo, ¿no? Primero hablar del conocimiento y la percepción de la situación de enfermedad, los valores y la vivencia que tiene la persona en relación al proceso y las decisiones concretas, ¿no? Ir un poco profundizando en este aspecto. Y no sé si nos dará tiempo, pero cuando hablamos de las decisiones concretas y de aquello que exploramos, eso también difiere un poco en función de la trayectoria de enfermedad en la que está el paciente, ¿no? Si yo estoy en un contexto de enfermedad muy precoz, ¿no? Pero ya hay una enfermedad concreta, pues a lo mejor lo que yo tengo que plantearme es más explorar el conocimiento y percepción e ir indagando un poco en la idea de lo que es la figura del representante, por ejemplo, o algún aspecto que me ayude a ir conociendo a la persona para generar ya este espacio de vínculo y de relación terapéutica, ¿no? Y que cuando lleguemos a aspectos muy concretos en un contexto de final de vida donde, como decíamos, la autonomía es mucho más difícil ejercerla y mucha mayor vulnerabilidad y más tendencia, además, a delegar las decisiones, yo ya tenga una trayectoria trabajada con el paciente, ¿no? No esperar hasta el último momento para explorar todo esto. Bueno, sí que quería compartir con vosotros un vídeo que hemos hecho en el hospital, en el ICO, que refleja un poco esto, ¿no? El cómo llevar a cabo un proceso de planificación con las personas enfermas, ¿vale? Vamos a ver si lo veis. Un segundo. ¿Qué se está cargando? Y nada, en cinco minutitos acabamos, os lo prometo. La PDA es un proceso deliberativo y estructurado mediante el cual una persona expresa sus valores y preferencias y, de acuerdo con éstas, planifica cómo querría que fuera la atención a recibir ante una situación de complejidad clínica o enfermedad grave que se prevé probable en un plazo de tiempo determinado. La PDA debería llevarse a cabo prioritariamente con aquellas personas que tienen una enfermedad oncológica compleja o avanzada o tienen alto riesgo de perder la capacidad para expresarse por sí mismas o mismo. La PDA es un proceso que se lleva a cabo en el tiempo, desde el inicio y a lo largo de toda la relación terapéutica. La PDA se estructura en seis fases. La PDA se estructura en seis fases. Tiene permiso para iniciar el proceso. Invita a que participe alguien del entorno afectivo que la persona enferma escoja. Inicia el diálogo. Abre el diálogo de forma respetuosa y abierta, sin forzar. Explora las creencias que la persona tiene en relación a la enfermedad, su comprensión del diagnóstico y el pronóstico, el deseo de más información o del rechazo a la misma. Explora objetivos, deseos, preferencias en relación a lo que es más importante para la persona, fortalezas y debilidades, preocupaciones y miedos. Valida sus emociones. Identifica a la persona representante. Plantea diversas opciones en caso de que el proceso de enfermedad empeore o en caso de que no pueda expresarse por sí mismo o sí misma. Ajusta expectativas poco realistas y plantea objetivos factibles. Deja claro que siempre hablamos de decisiones reversibles. Refuerza la idea de prepararse para lo peor, esperar lo mejor. Finaliza con decisiones concretas. Valida los acuerdos. Clarifica y resume que se comprenden los acuerdos. Verbaliza con frases sencillas lo que se plasmará en el registro. Comprométete con la persona atendida a respetar en la medida de lo posible los acuerdos o acompañarle en el proceso. Registra. Haz visible en la mayor medida posible lo que sea acordado de manera compartida. Comparte el registro con la persona atendida. Explícalo con naturalidad. Revalúa. Revisa los acuerdos en caso de que la persona lo solicita ante un cambio clínico evolutivo que lo aconseje. Si los profesionales lo consideran oportuno o ante cambios importantes en el momento vital de la persona. Evita iniciar la PDA y revisa con especial atención la estrategia de inicio en caso de que Exista alto impacto emocional por la propia situación de enfermedad. La persona muestra actitud de negación diagnóstica o pronóstica. La familia muestra actitud de protección informativa ante la persona enferma. Que se evalúe que es un contexto clínico de riesgo vital inmediato o el entorno no favorezca un ambiente tranquilo. No dejes para mañana lo que puedas explorar o acompañar a decidir hoy. ¿Cuál puede ser una pregunta, Gatillo, para empezar? ¿Cuál puede ser una pregunta, Gatillo, para empezar? ¿Cuál puede ser una conversación con un paciente? Para alguien, imagínate que está viendo la sesión, alguien que está empezando, que no tiene mucha formación y que además le da mucho respeto a este tema. ¿Cuál puede ser una pregunta, Gatillo, o cómo empezar una conversación? Un ejemplo. Bueno, ¿alguien quiere responder? Yo me pienso alguna, pero ¿alguien quiere responder? Lo hacemos entre todos y todas. Exacto. Yo, por ejemplo, que soy paciente, ¿cómo lo empezaríais conmigo? Mira, el otro día, por ejemplo, estuvimos trabajando, hemos hecho unos vídeos también de pacientes simulados y la consulta la empezaba el profesional acogiendo al paciente. Le decía, bueno, pues aparte de que vamos a revisar su historia, pero me gustaría que usted me explicara cómo ha ido todo. Había habido un proceso de mala información y no sé qué. Y una de las primeras cosas que le preguntaba al médico era, ostras, ya he visto que le han ido informando absolutamente de todo y veo que las noticias que le han dado no son buenas. Para mí es importante saber, porque hay gente que prefiere tener siempre y disponer siempre toda la información, aunque a veces esta información no siempre sea positiva, y en cambio hay gente que prefiere delegar esta... O sea, prefiere no tener las noticias, a no ser que sean muy buenas, pero prefiere que hablemos antes con algún familiar. ¿Cómo se define usted, no? ¿Cómo se definiría? Porque para mí es importante empezar a saber esto. Y si cuando le tengamos que dar cierta información, usted prefiere que lo hagamos a solas con usted o siempre prefiere estar acompañado. Y eso que se recoge en la primera visita lo van planteando, o sea, la escena es que el paciente va empeorando, es un paciente con un cáncer de pulmón, y lo van como recogiendo. ¿Se acuerda, Manuel, que en la primera consulta usted me dijo, hoy está usted solo, no ha venido acompañado, pero para mí es importante hablar de ciertas cosas? Entonces, es crear un vínculo, empezar a conocer a la persona, ¿no? Es el objetivo, al menos, de abrir la conversación así, pero es un ejemplo solo. ¿Qué más? ¿Alguien más se le ocurre algo? Fernando. Sí, quizás tiene que ver más con los pacientes de neurologios que veo yo. Así, por ejemplo, decirle a la persona, mire, usted sabe que tiene esta enfermedad, que es una patología crónica, que actualmente no tiene cura, y que va avanzando, y probablemente usted se ha dado cuenta de esto, ¿cierto? Y esta enfermedad probablemente, prontamente lo va a llevar a un estado de mayor dependencia. Quizás sería conveniente que usted nos comente cómo le gustaría que lo atienda más adelante, o quizás ha pensado en lo que puede pasar más adelante. No sé, no sé si causa antipacto, pero... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Muy interesante. Yo creo que... Bueno, no sé, a ver qué experiencia tenéis. Es verdad que cuando tú abordas estos temas en un contexto de mucha vulnerabilidad, a veces puede parecer más violento, puede resultar más violento, ¿no? Pero si tú introduces ciertas preguntas, sobre todo desde la normalidad, es decir, yo lo intento hacer con todos los pacientes porque para mí es importante conocerle, ¿no? Me gustaría tener cierta información de usted para poder ver un poco cómo es la mejor manera de relacionarme con usted, ¿no? A partir de ahora, desde la naturalidad y sobre todo desde la honestidad, ¿no? No sé, me parece algo más... como más fácil de ir gestionando en el tiempo. Ok. Invitando a la gente del tema... En el chat están contestando algo, ¿no? Empezaría haciendo un registro de sus valores. Claro, por ejemplo, hay dos documentos que se utilizan... Bueno, de hecho, la gente del País Vasco tradujeron un documento de Nueva Zelanda, el Reflexione, y el documento de Nueva Zelanda empieza hablando de, oye, pues yo qué sé, ¿qué es para mí pasar un buen día? ¿Qué aspectos hacen para mí que la vida valga la pena? ¿Qué entiendo yo por calidad de vida? Desde una reflexión de uno mismo, ¿no? O sea, me bajo el documento, me lo miro, reflexiono en mi casa, que también es otra forma, ¿eh? Es decir, mire, nosotros trabajamos mucho con este proceso de planificación, de hacer participar a las personas en las decisiones. Y para ello, primero, es importante que usted haga una reflexión, con quien usted es alguien de su entorno que le pueda acompañar, le dejo este documento y rellénelo usted como considere. De hecho, nosotros en el Departamento de Salud tenemos uno descargable, un documento descargable, que está basado también en el reflexión. Entonces, reflexione usted sobre lo que es para usted calidad de vida, ¿qué cosas son las que le dan sentido en el día a día? ¿Qué cosas le hacen sentir bienestar? ¿Qué entiende usted por proceso de vida digna? ¿Quién cree usted que podría tomar decisiones por usted en caso de que no pudiera expresarse? Esto que he comentado, hay gente que prefiere saberlo siempre todo y hay gente que no prefiere no saber nada. Para usted, ¿cómo se definiría? Todos estos aspectos... Eduardo, ahora lo cuelgo. Todos estos aspectos son elementos que primero los reflexiono yo y luego los traigo a la consulta y los compartimos. Ah, pues esto me interesa mucho. Así lo anoto en la historia y nos ayudará a relacionarnos con usted. Es que si lo transmitimos desde el mensaje de... Me interesa saber cosas de usted. Una frase que dice mucho Chochinov. ¿Qué puedo saber de usted para poder atenderle mejor? Harvey Chochinov, que es un psicólogo estadounidense. ¿Qué necesito saber de usted para atenderle mejor? Ostras, a mí me parece una pregunta súper potente, cercana, empática y genuina además, ¿no? Que muestra un interés muy honesto. Bueno, a lo mejor alguien te responde con... ¿no? Te cierra la puerta ahí, pues eso también es información, ¿no? Pero si tú muestras cercanía... No sé, ¿eh? Yo le hago un folleto de reflexiones. Como que dice Cristina y voy trabajando en ello. Fantástico, Natalia. Es que Natalia es nuestra hormiguita de Castilla-La Mancha, ¿verdad? Ella va haciendo ahí como una hormiguilla maravillosa. Bueno, ahora os cuelgo el link, pero nada, acabo con dos cosas. Esperad que os cuelgo el link. De todas formas, tened en cuenta que este link, o sea, está pensado y está hecho, perdón, este vídeo, está pensado y está hecho para un entorno oncológico. Porque si os fijáis cuando habla... No sé qué menciona, pero hace mención específica a la enfermedad oncológica. Con lo cual, pensad que depende de dónde lo utilicéis, pues a lo mejor no encajará, ¿vale? Pero sí que nada, tened simplemente esto en consideración. Bueno, os voy a colgar una cosa que me gustaría mucho, y os pongo ya una última diapo, pero me gustaría mucho que rellenaseis, completaseis, si no queréis hacerlo y lo hacéis en otro momento. Pero sí que me gusta acabar las sesiones con el que me llevo, ¿no? Y en este link, por favor, quien pueda, lo abrís y miráis si podéis escribir. Este link se llama Jamboard, es una aplicación muy interesante que tiene Google, donde tú puedes ir dejando notitas, escribir post-its y tal. Entonces, me gustaría que escribierais que os lleváis de esta sesión, ¿vale? Yo ahora cierro con una última diapo, pero mientras tanto, os colgo este link para que lo vayáis chafardeando, a ver si podéis entrar, si está operativo. No sé qué me pasa, que me falla la tecnología, ¿vale? Entonces, ya simplemente para cerrar, comentaros que a nivel de proyectos, bueno, aparte de lo que os dejaré aquí, de lo que fue mi tesis, pues ahora mismo, cosas que creo que están publicadas y que son interesantes, pues el artículo que os comentaba de Nani Granero, que bueno, a mí me parece una tesis fantástica. Un artículo que publicamos también sobre las barreras y la factibilidad de la planificación en la práctica. Este artículo de Christian, que publicó en Medicina Paliativa, hablando del dodecaedro de la planificación y cómo él evaluó y testó la factibilidad y la viabilidad de este trabajo, o sea, de esta herramienta. Hicimos un proyecto también, bueno, dentro del marco del proyecto de oncología que estamos haciendo, pues hicimos un descriptivo de lo que era la planificación dentro de nuestra institución y lo que se estaba reflejando de las prácticas de planificación. Y luego también publicamos desde la asociación una reflexión sobre la importancia de la planificación en el marco del COVID, ¿no? En el contexto en el que estábamos viendo este artículo, pues es de 2020, imaginaos que ahora ya estaría muy desactualizado, pero bueno, el porqué considerábamos que precisamente en un contexto como el que estábamos viviendo era una oportunidad de llevar a cabo procesos de planificación y ojalá se hubieran podido haber llevado antes, ¿no? Porque seguramente se habrían ahorrado mucho sufrimiento. Y ya finalmente, pues no sé si estáis pudiendo escribir en el Jamboard. A ver, vamos a verlo. Ay, perdón. Tengo que poder compartir. Porque así sí lo podemos compartir. Ah, vale. Alguien sí está escribiendo. Bueno, en el Jamboard lo que tenéis que hacer para escribir es, que me gustaría que aunque colguéis la sesión lo hagáis, ¿eh? Igualmente. Lo que tenéis que hacer es, pues, coger esta notita adhesiva, por ejemplo, escribís lo que sea, ¿no? Y la guardáis, ¿vale? Esto es el Jamboard. Ahora estáis jugueteando con la aplicación del Jamboard, ¿verdad? Porque os ha parecido fantástica. Pero lo que a mí me interesa es que escribáis lo que os lleváis de la sesión. ¿Sí? Venga. Hola, Cristina, antes de terminar. Dime. Bueno, yo lo que quería decir que a lo mejor es más difícil escribirlo. Mi trayectoria profesional ha ido muy en la línea de los cuidados paliativos perinatales, los cuidados en neonatología, en perinatología. Y creo que la planificación anticipada de decisiones en los embarazos con enfermedades limitantes de vida sí que se hace. No sé. El problema es lo mismo, que no se registra o no se sabe o no parece que las personas tengan las competencias suficientes para hacerlo. Es cierto que me parece una gran oportunidad y de verdad que agradezco mucho esta charla. en la revisión de todo lo que es la ética al final de la vida en la infancia y adolescencia, incluir todas las facetas de la infancia e incluir también la perinatal, ¿sabes? Porque estamos en un momento que ahora, por ejemplo, que va a cambiar la ley del aborto otra vez, que bueno, que está el tema del menor maduro y tal, pero hay un pool de mujeres y de parejas que lo pasan extremadamente mal en situaciones de enfermedades limitantes de vida graves, que todo esto, que hay un recorrido histórico ya a nivel del adulto, no se puede quedar atrás en el niño. Es que sería un pecado. María, yo creo que esto lo tenemos que reivindicar. Esto es una de las líneas de investigación que tenéis que plantearos. O sea, yo creo que quizás el salto que estamos dando en los últimos años, primero ha habido como un desarrollo muy conceptual, muy desde el marco ético y legal. Yo creo que el salto que estamos haciendo ahora o dando ahora es darle rigor científico a todo esto y darle estructura, ¿no? Y una vez partes de todo esto, lo aterrizas en la práctica en entornos concretos. O sea, para mí un entorno asistencial concreto son las residencias, clarísimamente, pero luego las trayectorias de enfermedad son otro entorno concreto. De hecho, hay una experiencia en Madrid, en Laguna Advance, que es un programa específico de planificación, que ellos lo que querían era trabajar por trayectorias. Lo que no han hecho de momento es publicarlo. Están en ello, ¿eh? No tienen tiempo, pero me parece súper importante dar rigor a este tema a partir de las experiencias concretas de la investigación y del compartir esos conocimientos. Porque eso genera... O sea, yo por ejemplo, haber trabajado todo este tema en primaria, la autoeficacia y tal, pues me ha generado demandas para poder ir explicando todo esto en otros sitios, ¿no? Y esto genera ideas. Genera ideas, ver que hay gente que está trabajando en este tema, genera sinergias... De hecho, nuestra inquietud a la hora de crear la asociación es decir, ostras, es que a ver si estamos haciendo todos lo mismo en nuestro micromundo con muchísimo esfuerzo, con lo que nos cuesta en nuestro país, ¿no? Generar conocimiento, hacer investigación y más en un ámbito como paliativos. Y no nos hablamos, ¿no? Entonces, vamos a crear espacios de sinergia. Y lo importante es esto, el ir generando conocimiento y publicando y compartiendo. Aunque sea, da igual, no tienes que irte a una revista internacional, ¿no? Comparte en tu entorno, haz blogs, participa en newsletters, lo que sea, da igual, pero comparte tu experiencia de alguna forma, ¿no? Para mí es la mejor manera de ir creando como una bola de nieve, ¿no? Y que vayamos aprendiendo todos. Y darle rigor, es muy importante darle rigor y estructura a esto. Gracias. Tengo una duda rápida, a ver si podéis, aunque sea poner en el chat así una palabra, o tú, Cristina, que has leído un montón, Maribel, también, que estás por ahí. ¿Es más fácil o más difícil o igual hacer planificación con mujeres o con hombres? El afrontamiento es diferente y, por lo tanto, hablar de estos temas es diferente y hacer planificación es diferente, ¿o no? O sea, ¿hay estudios de género en este tema? Yo he encontrado muy poquita cosa y me interesa mucho el tema, pero he encontrado muy poca cosa. En lo que sí que hay diferencias, por ejemplo, en Cataluña se analizaron cómo habían fallecido personas con DOVAs y sin DOVAs, o sea, con documentos de voluntades anticipadas y sin documentos de voluntades anticipadas y sí que había diferencias importantes. Y luego, en cuanto al género, el lugar de defunción y la manera de morir es diferente en mujeres y hombres. Las mujeres mueren más, viven más también, entonces mueren más institucionalizadas habitualmente y con más sintomatología. Pero en la planificación yo no he encontrado nada o muy poquita cosa, muy poquita cosa. Donde sí que he encontrado alguna cosa, por ejemplo, es en el vínculo que tú estableces con el profesional de referencia. Parece que es más fácil comunicarte cuando es una mujer que cuando es un hombre. ¿Por qué las mujeres? Pues porque, yo que sé, desarrollamos más la empatía o nos formamos más en habilidades o estamos más habituadas al cuidado, ¿no? Socialmente parece que se nos achaca más. Entonces, a la hora de expresar emociones, parece que es más fácil hacerlo cuando tu profesional de referencia es una mujer que un hombre. Sin embargo, cuando, no he leído, seguro que hay cosas, ¿eh? Porque tampoco he leído todo lo que se ha publicado. Pero sí que, por ejemplo, en función de las patologías, sí que vemos que la expresividad o cómo se comparte la enfermedad puede cambiar un poco en función de si es un hombre o es una mujer, ¿no? Yo me acuerdo de mi experiencia en oncología, pues cuando atendía a pacientes hombres con cáncer de pulmón, para mí era mucho más compleja la comunicación que cuando atendía a mujeres con neodemama, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si hay un componente de patología o de género, no lo sé. Pero sería un tema interesantísimo a explorar. María, hola, buenas, Cristina, María. Hola, Maribel. Mira, tanto en planificación anticipada yo no sabría decir, pero en lo que son las voluntades anticipadas, sí. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando empecé que teníamos un punto, que hicimos un punto de registro de voluntades anticipadas, llegaban muchas mujeres que habían sido cuidadoras. Entonces, hacían la voluntad anticipada, porque en esa época, además, era lo único que podíamos explorar, no estábamos explorando planificación, pero la mayoría, no sé si la mayoría, pero un gran número que recuerdo, decían que querían hacer la voluntad vital anticipada y dejar constancia de sus preferencias porque no querían pasar, que su familia pasara por lo que ellas habían tenido que pasar como cuidadoras principales. Eso en los hombres apenas nos lo encontrábamos. Estoy hablando de hace como 10, 15 años ya, ¿no? Pero me acuerdo que era muchísimo. Yo creo que eso también es un factor que debe influir. Sí, por ejemplo, la experiencia de Iñaki Saralegui, que él hace muchas sesiones comunitarias, su experiencia es que a las sesiones de voluntades anticipadas, pues la mayoría de las veces las que asisten son mujeres. Y que se han planteado, de hecho, los registros de documentos de voluntades anticipadas, si os vais al registro oficial, hay más mujeres con registro de documentos que hombres. Bueno, por eso, porque viven experiencias cercanas que muchas veces es el detonante para que una persona haga un documento. En el chat estáis comentando también, relacionado a este tema de las personas cuidadoras, ¿no? Carmen decía, hay diferencias en cuanto a los cuidadores. Eduardo, hay diferencias en la elección del representante. Muchas veces, como comentasteis, el representante no es el que más conoce al paciente. Yo creo que también es más difícil, según las patologías, en enfermedades crónicas de insuficiencia de órganos, más difícil que en oncológicos. Sí, es que... Cristina, por privado me han pedido a mí si nos puedes enviar el folleto. El que dijisteis vosotros. ¿El de reflexiones o el de...? El que cuando... Cuando haces vuestra guía, supongo que es este. La guía. Vale, lo intento, lo intento, porque la última versión del último PDF no sé dónde anda. Tengo un papel, pero... Como lo hicimos desde la cátedra hace ya varios años, pero bueno, intento mandarte cosas, María, y tú lo compartes con el grupo. Cata, que creo que habías levantado la mano. Sí, bueno, igual es una percepción o es de mi entorno. En cuanto a lo que ha dicho María, y esto de si el género influye en la PDA, también una percepción mía es que lo que sí influye es el pacto de silencio. Y en las personas mayores muchas veces vemos más pacto de silencio hacia las mujeres y, por tanto, eso probablemente limita el que puedan participar en el proceso de planificación. Esto es mi percepción. O sea, yo me encuentro más... Pues eso, cuando hay un diagnóstico extenso, ¿no? De entrada a una mujer mayor se tiende a condicionar mucho el pacto de silencio. Entonces, entre que trabajas eso con la familia y tal, hasta llegar a poder planificar o que la paciente en sí pueda participar en esas decisiones, eso nos lleva más tiempo. Que no a veces los hombres, ¿no? Y esto creo que sí que es el tema de género que puede... Bueno, que a lo mejor a mí... Bueno, en el entorno que yo veo. No sé si esto puede estar influyendo en este aspecto. Ajá. Yo, por ejemplo, en el uso de la escala de autoeficacia que hemos hecho con profesionales de atención primaria, no he visto diferencias de género en la percepción de autoeficacia, pero sí por dimensiones concretas. En lo global no, ni por género ni por profesión. En lo global no, pero en algunas dimensiones, en algunos sistemas concretos sí. Sobre todo en enfermería, que nos sentimos menos capaces de responder a aspectos que tienen que ver con decisiones muy médicas. Pero la muestra que yo tenía era clarísimamente femenina. O sea, había muchísimas más mujeres que hombres en la participación. Con lo cual, yo creo que es muy interesante y, de hecho, en lo que vamos a hacer en el ICO, para mí es un tema de interés muy claro, el explorar el género y cómo influye en todos estos aspectos. Porque también la autoeficacia y en las estrategias educativas que tú te plantees o en las estrategias formativas tienes que contemplar cuál es tu público. Y si tu público va a recibir por una cuestión de género, por una cuestión social o económica o lo que sea, tienes que hacer una estrategia educativa, tienes que plantearte, estratificar de alguna forma en función de a quién te diriges. O sea, me parece un tema súper importante. Bueno, que no os quiero robar más tiempo, aunque me encanta porque estamos casi los mismos que al principio, pero bueno, ya está. Ahora ya os prometo que acabo. Simplemente, nada, acabo con esta diapo que me gusta mucho, que es la frase que recogemos también en el vídeo, ¿no? Preparémonos para lo peor, esperemos lo mejor, que es The Respecting Choices, del programa este que os comentaba de Estados Unidos. Y bueno, ya porque ahora lo veremos y nada, simplemente un poquito de marketing que os hago que este año queremos hacer en octubre en Vitoria, 22 de octubre de 2022, la primera jornada de nuestra asociación. Estamos ahora en ello, organizándola y sobre todo lo que esperamos de este encuentro es eso, que sea un espacio de compartir, de poner sobre la mesa algo que creo que nos inquieta mucho a todos y a todas, ¿no? Y de hecho, jueves 7 de la tarde estáis todavía aquí, escuchando y participando en esto. Así que bueno, espero que os animéis, ya lo difundiremos por las redes, estamos todavía organizando todo este tema. Y nada, a ver qué os lleváis de esta sesión, a ver, muy rápidamente. Ay, qué buena, gracias Cristina por tu compromiso. Yo me llevo mucho ánimo a continuar, considero muy importante, ya que creo que ayuda muchísimo a pacientes y a familias, pero me llevo eso, ánimo a seguir, genial, pues yo, feliz con eso. Me ha parecido una aproximación muy interesante al concepto de planificar, al concepto, perdón, al proceso de acompañamiento a final de la vida, muchas ideas para seguir trabajando y sobre todo investigar, 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 generar mucha evidencia. Yo creo que ahí tenéis unos referentes, pues Maribel ha hablado, ellos llevan años trabajando este tema y para mí, de verdad, no es por haceros la pelota, pero os he leído muchísimo y os he seguido muchísimo. Creo que hicisteis un trabajo muy pionero y muy interesante y ahora hay que seguir. Os he preguntado de cuáles para ti, no conocí a la PDA, me pareció muy interesante, muchas iniciativas. Bueno, me lo leeré con calma, pero os agradezco muchísimo la participación. Y bueno, no sé si alguien quiere decir algo así para... Ah, Fernando, querías comentar algo. Y bueno, gracias por compartir la experiencia de ustedes. Algo muy breve, acá en Chile ni siquiera tenemos legislación de voluntades anticipadas. Creo que ustedes llevan un poco más avanzado que nosotros. Gracias por darnos tips sobre el proceso. Y creo que cada uno de nosotros también nos llevamos a esa tarea para compartirlo con nuestros familiares y también analizar nosotros mismos y que tenemos voluntades escritas o conversas con otros. Gracias por compartir con nuestro conocimiento. Gracias, Fernando, por conectarte desde el otro lado del mundo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cristina. Y muchas gracias a todas las personas que os habéis inscrito y que habéis participado y que habéis estado aquí media hora más de lo previsto. Eso es una señal de que el tema efectivamente despertaba mucho interés. Muchas gracias también a las personas que os habéis conectado desde otros lugares del territorio español y del mundo, por lo menos por el chileno. Y, por supuesto, muchísimas gracias, Cristina. De verdad, ha sido interesantísimo. Ha sido un placer contar contigo. Y hasta la próxima. Muchas gracias, María. Cuidaros mucho. Y quien vaya a ser pal, nos vemos allí. Sí, pues allí nos veremos, sí.